Y representantes de la mesa de la unidad denunciaron ante el CNE la violación de las normas de publicidad y propaganda por parte del PSUV al utilizar la imagen de niños, niñas y adolescentes para hacer proselitismo político. Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. No se permitirá propaganda electoral que, entre otros apartados, utilicen la imagen de niños, niñas y adolescentes, utilice los símbolos nacionales o regionales de la patria o la imagen de los próceres de la República Bolivariana de Venezuela o los colores de la bandera nacional o regional. Los voceros de la Alianza Opositora citaron específicamente un acto del presidente de la República transmitido este lunes por venezolana de televisión durante más de cuatro horas. Le enseñaba a un menor de edad a utilizar hechos de violencia, indicándole, enseñándole cómo apretar el puño y hacer los símbolos del PSUV a un niño, lo cual está completamente prohibido. Sin embargo, eso era transmitido por el canal del Estado y reiteradamente era promovido por la misma locutora del canal en la cual participaba en hechos de propaganda. Aseguraron que las palabras de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, sobre las cuñas transmitidas debe explicarse, pues la cantidad de mensajes por alianza está clara. No así, la promoción en espacios informativos y de opinión en radio y televisión. Unas son las pautas compradas y canceladas por la oposición y otras las interminables horas y minutos en canales del Estado, lo cual, curiosamente, no está siendo contabilizada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. También este martes acudieron al ente comercial representantes de la organización Opina. Solicitaron que el organismo ceda espacios para el debate, específicamente entre los aspirantes al Parlamento Latinoamericano. Carlos Alberto Figueroa, Globovisión. Última pausa aquí, Noticias Globovisión. Al regreso...